Empiezo con este color en dilución de capa base. Cubro todas las plaquitas que van en luz máxima, teniendo cuidado de dejar la unión entre ellas en negro. Esto lo hago para que se vean bien diferenciadas entre sí y tenga mayor definición. El resto de plaquitas que no van en luz máxima no las cubro, solamente perfilo su arista para que se vean bien definidas. Recordad que en el metal hay que perfilar todas las aristas para simular que este refleja la luz. La hombrera la trabajo igual. Cubro la zona que voy a poner en luz máxima y el resto tan solo lo perfilo. Ya está la capa base lista. Con una mezcla de estos dos colores aparte iguales y aplicado en dilución de capa base, voy a dar la primera luz. Como en el paso anterior, primero marco las plaquitas que van a ir en luz máxima. Esto lo hago para identificar rápidamente dónde van a ir los puntos de luz y que así sea más fácil el proceso de iluminación. Marco también algunas plaquitas sueltas para simular brillos aleatorios en el metal. Esto dará un aspecto más natural. Una vez tenga marcados todos los puntos de luz máximo, comienzo a perfilar todas las aristas. El metal, al ser duro y reflejar mucho la luz, sus aristas van en colores muy claritos. Tened en cuenta también que el perfilado debe ser finito, si no perderemos el efecto de brillo. Ya empieza a coger forma el metal. Utilizando solo este color en dilución de capa base, voy a continuar iluminando. Hago lo mismo en las plaquitas que van en luz máxima, pero en las que se van acercando a la zona de sombra, tan solo las cubro por la mitad. De esta forma iremos cada vez centrando el foco de luz a la zona escogida. Ahora no selecciono tantas plaquitas como antes para el brillo máximo. La idea es ir reduciendo la zona de luz. En la hombrera hago exactamente lo mismo, pero cada vez en un área más pequeña, dejando un poco del paso anterior. Una vez tengo marcados todos los puntos de luz, vuelvo a perfilarlo todo. Veréis que de esta forma cada vez el metal parecerá más creíble. Voy perfilando en todos los pasos, porque el perfilado siempre no tiene el mismo grosor. También, si dejamos zonas sin cubrir, el salto de color no será tan brusco y el resultado será mucho mejor que si solamente perfilamos en los últimos pasos. Ya empieza a verse el no-metallic metal. Ahora, con Ibori en dilución de capa base, voy acercándome a los brillos máximos. El proceso es el mismo que en pasos anteriores, pero reduciendo cada vez más la zona de luz. También, ya no perfilo todas las aristas. Me centro solo en las aristas que quiero darle más brillo. Si queréis ver cómo pinté la piel de esta miniatura, os dejo una tarjetita que os llevará al vídeo donde lo explico. Ya así se ve el no-metallic metal. Con blanco puro voy a dar los brillos máximos. Reduzco mucho el área de luz y me centro solo en las zonas de brillo máximo. De igual forma, me centro solo en perfilar las aristas que miren hacia arriba para simular el brillo de la luz. Ya está la armadura lista. Comienzo a pintar el dorado con este marrón. Al igual que siempre, cubro toda la zona de luz y dejo en negro las zonas de sombra máxima. También perfilo todas las aristas. Empiezo con un marrón y no con amarillo, porque si no parecería un amarillo metálico en vez de un metal dorado. Para solucionar eso, es tan sencillo como empezar con una base que sea más desaturada. Luego podremos añadir amarillo, pero al tener esta base, el efecto ya será de dorado. Con el mismo color, pero con un poco más de dilución, suavizo las transiciones de la empuñadura. Utilizo este ocre amarillento para dar la primera luz. Como expliqué en el paso anterior, utilizo un ocre amarillento en vez de un amarillo puro para ir buscando el efecto dorado y no un amarillo metálico. Cuando estamos pintando partes tan pequeñitas, lo más importante es perfilar bien las aristas. De esta sencilla manera, sacaremos el efecto no metal in metal. Cubro casi todo el paso anterior debido a que la pieza es muy pequeña. Tan solo en algunas zonas, solo perfilo las aristas dejando un poco del paso anterior. En la empuñadura marco las zonas de brillo máximo y el resto tan solo lo perfilo. Recordad que cuando estamos pintando el no metal in metal, el contraste entre la luz y la sombra tiene que ser muy fuerte. Para ello buscamos sombras muy oscuras y luces muy claritas. Ahora, con este color en dilución de capa base, voy a ir acercándome a los brillos máximos. Como siempre, marco la zona de máxima luz y el resto tan solo lo perfilo. Es muy importante que todo quede bien perfilado, para así sacar el efecto no metal in metal. Si no lo hacemos, parecerá que la zona no refleja la luz y perderemos el efecto. Intento dejar alguna zona sin perfilar dejando el paso anterior para simular brillos aleatorios. Si os gusta mi contenido, podéis compartirlo con vuestros conocidos y esto ayudará a crecer al canal. Con el mismo color en dilución de veladura, vuelvo a suavizar la transición de la empuñadura. Con Ibori en dilución de capa base, sigo iluminando, pero esta vez reduciendo mucho la zona de luz. Marco las zonas de luz y perfil en las aristas, pero esta vez dejando algo más del paso anterior. Centrándome tan solo en las zonas de brillo máximo. Habitualmente son las que miran hacia la luz. Con blanco puro, voy a hacer el brillo máximo. Esta vez reduzco drásticamente la zona de luz, tan solo me centro en algunos puntos. Este es el resultado final. Si os ha gustado, podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.